Hola, en este vídeo vamos a analizar la prueba de colisión frontal contra barrera, que es una de las tres pruebas específicas que realiza Volvo a sus camiones eléctricos junto a las pruebas de colisión lateral y vuelco. Soy David de Diego, experto en movilidad eléctrica y sostenibilidad de AT, Academia del Transportista. Comenzamos. En esta prueba un camión choca con su parte frontal contra una barrera que simula la parte trasera de otro camión. El objetivo es garantizar que las instalaciones eléctricas y los componentes situados debajo de la cabina permanezcan en su lugar y que no se produzcan escapes de productos químicos que puedan provocar incendios u otras situaciones peligrosas. El objetivo también es verificar que los camiones eléctricos cumplen con los requisitos en materia de seguridad eléctrica y que no queden comprometidos elementos de alta tensión en este tipo de colisiones. Que todos los elementos que puedan suponer un riesgo para los ocupantes y los equipos de rescate cumplan con los parámetros de seguridad con los que fueron diseñados son clave para la validación por parte del equipo de diseño de Volvo y las pruebas reales que realizan corroboran los estándares de seguridad necesarios para que puedan realizar y desarrollar su actividad en nuestras calles y carreteras con los más altos niveles de seguridad. El cambio de energía que mueve el transporte pesado está motivando una mayor investigación en los estándares de seguridad que revierte en todos los usuarios. Espero haber podido aclarar las dudas que genera la movilidad sostenible si no es así recuerda que aún tienes otra oportunidad suscríbete a nuestro canal es la mejor opción para estar actualizado en nuestro sector no lo dudes te esperamos y buena ruta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.